Este miércoles, el Ministerio de Comercio de China celebró una conferencia de prensa para detallar la agenda del próximo Foro de Cooperación China-África, que tendrá lugar en Senegal. El Ministerio también subrayó algunos de los mayores logros comerciales y económicos entre los dos lados en los últimos años. La octava conferencia ministerial del Foro de Cooperación China-África se celebrará en Dakar, Senegal, a finales de mes. Se espera que en él participen 55 países miembro. El Ministerio de Comercio de China desarrolló la agenda general del Foro de este año. Trabajaremos juntos para establecer nuevas medidas en concordancia con nuestras estrategias de desarrollo. Las nuevas medidas deberían ir en consonancia con la visión 2035 de China y la adaptación al desarrollo de circulación dual. Para África, las medidas deberían alinearse con la Agenda 2063 de la Unión Africana. El último Foro de Cooperación China-África tuvo lugar en Pequín en 2018. A lo largo de los últimos tres años, la cooperación comercial y económica entre ambos lados ha progresado sólidamente. En los primeros nueve meses de este año, el volumen comercial entre los dos países alcanzó la cifra récord de 185.200 millones de dólares, un aumento del 38,2% interanual. Las exportaciones de maquinaria de la construcción y necesidades diarias de China han satisfecho las necesidades de producción y de vida de los pueblos de África. Para China, África es una importante fuente de muchos recursos minerales y un importante elemento para el mantenimiento de la estabilidad de nuestra cadena industrial. En años recientes, también hemos tomado medidas activas para ampliar la importación de productos no basados en recursos desde África. China no solo pone un gran énfasis en el comercio de bienes con África, sino que también ha cooperado para ayudar a mejorar el desarrollo económico, las estrategias de control de la COVID-19 y la calidad de vida del pueblo africano. Organizamos con éxito la Cumbre China-África sobre solidaridad contra la COVID-19, durante la cual acordamos priorizar nuestra cooperación en salud pública. Dadas las necesidades de desarrollo de África y su deuda, hemos optimizado la estructura de apoyo financiero y ayudado a guiar a las instituciones financieras.